Bueno, yo necesito comprar unos colores. 100 lucas, wow. Es que es lo que está en el... Ahí sí, wow. Este es como el set de Paris Macobre. Y este es el set de Faber-Castell. Bueno, lo están, no sé. O la verdad a mí me gusta más Faber-Castell. Ok, esos set están caros. O sea, es donde los vi más baratos en esa papelería. Cool. Bueno, este es como lo de Pelican. No sé qué es eso. Ok, colores pastel. 18 lucas estos. Entonces, ¿en qué? Es que literalmente diré todos los precios que tú... Uff, que esto suena hermoso, madre. 36. Necesitamos comprarnos unos colores, ¿sabes? Bueno, yo necesito comprar unos colores. Yo necesito comprar unos colores. ¿Cuáles dos es estos? Sí, ching. Sí, no está de mejor calidad, ¿sabes? ¿Qué, los del mini son? Sí. Qué curioso, ¿no? Sí, mira, la punta es gruesita. Y es forma triangular, o sea, es fácil de coger. Yo no... Yo con colores pastel, yo no. ¿No? Literalmente me representa. Ay, mira, tan bonitos. Marcador metálico, no se fue. Oh, ok, sí, está al revés. Esto es como para varias superficies. Ah, pero esto es para acuarelas. Pero sketchbooks, ¿has visto? Porque estos son como vlogs, ¿no? Bueno, pero estoy loco. A ver, ¿y cuánto vale un sketchbook de estos? Bueno, a ver, es que mira, mira, es 59. 69. Muy bien papel. Ah, pero esto es para acuarela. Es que estos son... Es que estos son para acuarelas, ¿sabes? O sea, no son como un sketchbook normal. Ah, bueno, este sí. No, este sí, mira. Este es durex. 45 lucas. Uno normalita, ¿sabes? Ay, qué más hay acá. 80 gramos. 42 chumales. Qué putas estos sketchbooks, marica. Ah, mira, este sí parece el que tenemos. 100 lucas, wow. Este qué dice, Clay, ¿qué es? ¿Qué en el? Este, pensé que era una agenda press. ¿Es una press press también? Mira, este es como el más normalito. En Guantalupe, wow. ¿Qué es eso? Cansom. Ay, sí, marica. Para la universidad, sí, sí, sí. 75 lucas. La verdad, no lo recuerdo tan caros, marica. No, es que yo he empezado a tomar 30 mil pesos. Sí, eso no era tan caro. 6,800. Ah, mira, que es que son estos chiquitos. Mira. Qué putas. Ay, estos son muy chiquitos. Vamos a ver. Sí, 800, marica. Los estos pesos que están... Carísimos. Carísimos. O sea, están súper caros. Los sets de... Mira, este de manito, pues está como 30 mil pesos. 30 mil, 200. Bueno, este está súper... Este está súper bonito, pero, weón. Ush, mira este. 80 mil pesos, marica. Ush, yo lo trae 16 lápizas. Yo lo escucho. Aunque son de estos de Royal, que son de súper buena marca, pero... Ay, mira, todos estos de los chiquitos tienen martíbulos diferentes y son al mismo precio. Mmm, nunca lo que has entiendo. Sí, son diuréticas. Estas están bonitas. Ah, bueno, sí, es que este está lleno de cualquier cantidad sketchbook, ¿sabes? Se sentado y he dicho, uish, marica, pero... Ah, bueno, pero este viene con... Con un kit acá. Interesante. Oye, pero los lápices, ¿cuál es el pastel y todo eso? O sea, los lápices normales, ¿dónde están? Ah, qué bonitos. 39 lucas. Bueno, trae un set interesante de lucas. Oh, mira esto. 74 lucas, wow. Aunque este está muy bueno. Este fue el que vimos allá en Jumbo. Están a 17. No es tan caro. Tengo que comprarme un set de estos, ¿sabes? Pues mira, este tiene 8B, 6B, 2B, HB, 2H, 4H. Es que fue el Favercas, del marica, es Favercas, sí. Es que tendrías que ver nada. El único que maneja por 2B, HB y es Favercas. Sí, 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 sí. Sí, es como lo más... O sea, dentro de lo económico de arte, es lo mejorcito. Todo tiene la misma duración. Todos son de la misma duración. Esto ya es... Wow, está súper bonito, ¿no? Uf, pero vale 62 lucas. Sí, ya está muy caro. ¿Y este qué? Vale 32. Ay, mira. Este trae B. Oye, ninguno trae F. Creo que va a llevarme un set de estos. ¿Cuánto vale este? No, G. ¿17? No, este vale 17. Verga. Este vale 17. Bueno, miramos qué trae. Y te dejo los que tengo a ti, porque... ¿Por qué? Muy grosera. Tu grosera. Ven, déjame ver. Sí, yo me voy a hacer un set de estos. ¿Pero el lado de esa sí te sirve? Mira, acá hay D, G, B, F. Yo tengo un F en la casa, no lo puedes creer. No, parece que es el set que usualmente ocupo. Aunque estos me parecen muy chéveres también. Ahora voy a buscar un vestido rojo y... Pero, ¿tienen gresa o son normales? No, estos son normales. Estos son más para... Para arte y tal. Son de mili-inclación. Son de mili-inclación. ¿Qué portaminas? ¿Qué portaminas? Ush, vi un portaminas. Pero un portaminas... No se consiguen... O sea, tengo que traerlo. Los lápices esos chéveres. ¿Qué lapicitos kawaii? Uy, mira tan chile ¿Cómo va a llevar eso? Listo, conclusiones Bueno, digamos que Los Panamericanos La ventaja que tienen es que hay muchas tiendas Digamos que a nivel de ciudad Entonces Vas a tener, casi siempre Vas a tener un Panamericana cerca En un centro comercial O en algún sitio Siempre va a haber un Panamericana Entonces digamos que la facilidad Es como una de las ventajas Que tienen estas tiendas Obvio, los precios Si suelen ser más elevados Que en otros sitios Pero lo que les digo es que Por ejemplo, se limita mucho Por ejemplo, en el caso de estos lápices Los compré en $17,800 Pero en un éxito Recientemente vi Que se consiguen en $12,800 Entonces pues también está el tema De que sepan Que es lo que necesitan Buscarlo y ubicarlo En el sitio que más les convenga Pues económicamente Y ya gente Pues digamos que Venden así como productos Muy especializados También Hay productos Digamos que De todos los precios O sea Literalmente Desde $5,000 Hasta $200 $300,000 Vi cosas Por ejemplo Los colores Hay sets muy buenos Como les digo Hay de todos los precios Y de todas las marcas Literalmente Y listo Entonces Eso sería todo por el video Pues aquí tenía como Otros productos De Faber Castell Que allá también se encuentran Que son muy buenos Y que pronto Los quería como recomendar Este borrador Y este portaminas Que son muy buenos Pues digamos que Este es como el que siempre Utilizo Pues con sus Seminitas que también son De De Faber Castell Y digamos que allá Se consigue pues Cualquier cantidad Y listo Eso sería como por el video De hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo I'm like an addict Do I gotta have it I ain't even playing Got a really bad habit If it moves gotta grab it Fuse like a magnet Lose won't have it Till I'm doomed in a casket I ain't playing Got a weird mind If you work 8 hours I'ma work 9 If the shit tastes sour You should taste mine I'ma stay in power For a long time Get up Nah I ain't a quitter Toss me the ball I'm a really big hitter Big picture I'm a straight killer Rats in the song To the highest bidder Got juice Got gas I'ma move fast New shoes New tracks Like who's that I'm new Come back Better than last Yes and new me Never gonna look back Never gonna look back Cause damn I was built to last You move slow And I move fast And that's facts Only I can make a change Slowly take a step today I will never be the same Cause that's what it takes